Los 90 fueron esa época donde los fighting games evolucionaron de forma increíble, donde las franquicias más grandes nacieron y un espacio en el tiempo tan marcado a fuego que al día de hoy hay gente que te pelea a muerte que los juegos de antes eran mejores que los de ahora, y es un punto bastante discutible. Los siguientes 23 años tuvieron su obvia innovación en el género, pero ¿qué tan importante fue? ¿Cuántos títulos realmente dejaron una marca y por qué? Bueno, vamos a descubrirlo hoy en este repaso de los últimos 23 años para hablar de lo que yo considero fueron los juegos más influyentes del género de lucha. Tras un acuerdo con SNK, Capcom nos trajo lo que sería el primer título crossover de pelea entre compañías. Capcom vs SNK. Este se ha vuelto un clásico, y fue el que dio el puntapié para que diferentes universos de los juegos de pelea convergieran en uno solo. Si bien su primera edición no es la más jugada, fue la que trajo la idea de mezclar estilos de gameplay. A mí, personalmente, no me gustan. Probé todos. Tanto cuando salieron, como hace un tiempo atrás para revivirlos. Y lo siento totalmente alienígenas para mi estilo de juego. Siento que es como mezclar chocolate con jamón crudo. Cada uno, por su lado, sabe delicioso. Pero juntos, no tanto. Pero, como para todo en la vida, siempre hay gente que se comería eso sin pensarlo. En el repaso de los 90 me salté olímpicamente Guilty Gear para PlayStation 1 de Arc System. Esto porque realmente considero que es el ex, el primer revolucionario de la franquicia. No tanto por su sistema de juego, el cual cambia en ciertos aspectos a su antecesor. Sino por la calidad gráfica. Jamás en la vida para aquella época, un juego de peleas se había visto tan lindo. El trabajo de sprites, que literalmente eran casi tres veces más grandes que los de los juegos de lucha de aquellos años. Lo ponían como un digno ejemplo a seguir para las siguientes generaciones de fighting games. Que obviamente tomaron nota. Entre ellos, la saga KOF con su doceava edición. Y si bien hubo un par de intentos por seguir con el pixel art en altas definiciones. Fue una influencia que, aunque poderosa, duró poco. Porque todo cambió por completo hacia el estilo completamente en 3D en 2008. Que para el género en sí fue una de cal y otra de arena. Porque por un lado parecía que una franquicia se moría, mientras que otra vieja renacía. Ahora te estás preguntando, ¿qué porongas este juego en el conteo? Y bueno, como dije, esta es la casi muerte de una saga. La idea del crossover de diferentes universos y empresas ya la vimos antes. Y si a eso le sumamos que no era el mejor juego de peleas del mundo, la realidad es que Mortal Kombat vs DS Universe se merecía totalmente el olvido. Sin embargo, hay un detalle que fue lo que lo mantuvo a flote. Eso es su modo historia, ya que el tan alabado single player de peleas con cinemáticas de los juegos de Netherrealm, que luego intentó ser copiado sin éxito una y otra vez, nació acá. En este crossover donde Wonder Woman hace un Tatsumaki que parece más una animación rota que un poder de pelea. En este título podés jugar dos versiones de la historia. Una del lado de Mortal Kombat y otra del universo DC. Lo peor de todo es que aún teniendo este modo cinemático, la realidad es que la historia es bastante pelotuda y no le gustó a nadie. Pero esa narrativa cinemática marcó un antes y después en cómo se ven los modos single player en los juegos de pelea. El primer renacimiento de esta lista, Street Fighter 4, fue la apuesta fuerte de Capcom por revivir una franquicia que, a pesar de seguir en la mente de todos los jugadores, parecía totalmente muerta como una saga que fuera lucrativa. Y no quiero entrar en muchos detalles, porque de esto ya hablé mucho en el video que hice sobre este juego. Pero resumiendo un poco, este título no solo devolvió el hype del público por la franquicia, sino que reavivó la llama competitiva en el mundo de los juegos de pelea. Su aporte, tanto en comunidad, como llegada al público casual, como al profesional, afianzó al género que, en esa época, estaba en sus años más oscuros. Realmente, si no fuera por Street Fighter 4, probablemente todo hubiera sido muy diferente en... Donde la franquicia que parecía muerta tras el quiebre de su desarrolladora, o sea, Midway, revivió tomando lo único bueno de su antecesor. Mortal Kombat del 2011, o Mortal Kombat 9, como le dice todo el mundo, trajo de vuelta el interés por la sangre y las fatalities, de la misma manera que Street Fighter lo supo hacer 3 años antes con los Hadoukens y Yoryukens. La fórmula fue sencilla. Volvamos a las bases de este juego y adaptarlo a las nuevas tecnologías, dándonos por primera vez eso que el Mortal había perdido con la llegada del 3D a la franquicia. La espectacularidad de la violencia sin sentido, las fatalities volvieron a doler, y los nuevos movimientos ex, los ya conocidos ex-rey, nos hacían apretar fuerte los dientes cada vez que los veíamos en acción. Su historia es, al día de hoy, la más amada por los fanáticos. Su enorme cantidad de modos de juego, sumado en modalidad stack por equipos, quisieron que Blavara quedara altísima en cuestión de todo lo que ofrecía el juego. Hoy en día, cada Mortal que sale es comparado con este, y con justa razón. Y si bien ciertos aspectos realmente quedaron viejos, sobre todo los gráficos en las cinemáticas, la realidad es que sigue siendo el preferido, mientras que sus secuelas, si bien son exitosas, aún mantienen ese éxito, gracias a la salida de este primer gran reboot de la franquicia. ¿Saben qué? Estoy seguro de una cosa. La primera vez que vieron Skullgirls, para muchos, fue la primera vez que veían un juego de luchas independiente. Y no boludeemos, si no fuera por la creación de este título lleno de waifus con tintes de Marvel vs Capcom, el género de juego de lucha independiente probablemente hubiera sido un nicho aún más grande dentro de un nicho muy grande. Guarda, lo sigue siendo, pero Skullgirls marcó el camino para todos aquellos que quisieran subirse al colectivo de hacer su propio juego de peleas. Tras su lanzamiento, muchos otros juegos independientes comenzaron a ver la luz. El más notable fue Them Fighting Hearts, Sí, es el jueguito de peleas con los pequeños ponis, que tienen otro nombre para evitar copyright, que curiosamente utiliza el motor del juego de CiroLab. Lo más importante que también trajo Skullgirls fue su relación con la comunidad que los apoya. Aunque hoy en día, tras ciertos cambios en el juego, la relación está un poco más áspera, en su momento fue un ejemplo de cómo interiorizar y conectar con los fanáticos para que no solo jugaran con el título, sino para que se sintieran parte de él, se sintieran escuchados por los desarrolladores. Esto es algo que hoy en día es una de las piedras fundamentales del desarrollo de juegos independientes, pero para el género de luchas se popularizó acá, con este título de waifus dándose madrazos. Este mismo año tuvimos un juego que dejó su marca por las razones equivocadas. Todos enloquecimos cuando vimos el primer trailer de Street Fighter X Tekken. Y tengo que admitir que este juego tag team donde enfrentamos a dos de los universos más queridos del mundo de los fighting games tenía mucha onda. Pero acá Capcom se mandó todas las cagadas juntas, como vender los juegos físicos con los DLC en el disco, los cuales eran desbloqueables pospagos, personajes exclusivos de consolas, y lo peor, el sistema de gemas. Estas te permiten mejorar tu personaje en batalla, que bueno, por un lado podés ganarlas jugando o podés comprarlas. Y esto último es donde radica el mayor problema, ya que eran utilizables en el online, transformando a un género competitivo por excelencia en un pay to win inmundo. Por suerte, nadie apoyó esto y Capcom aprendió su lección. Bueno, más o menos. Porque no es que Street Fighter V fuera la maravilla de lanzamiento, pero, en fin, no fue esta cagada. En 2013, volvería uno de los juegos más amados del universo Fighting Game, que obviamente tiene su video en el canal por aquí. Killer Instinct, de este año, fue lo que la franquicia necesitaba para renacer, con un sistema de combos inspirado en el juego original, pero que se fue expandiendo actualización tras actualización. Sin embargo, lo que volvió especial este juego, que originalmente solo estaba para Xbox Live Arcade, fue su modalidad Free to Try, o sea, libre para probar, y de temporadas de personajes para ampliar el roster. Luego del éxito de este método, el sistema de Pack de Temporadas DLC se volvió una norma en el género, y al día de hoy, todos los títulos de lucha tienen temporada de personajes descargables. Más adelante, el Killer Instinct se convirtió en un juego completo. Sin embargo, su aporte al crear este sistema le dio la posibilidad a otros juegos independientes a probar este tipo de modelos, como Fantasy Strike. A la vez que, como dije, todos adoptaron el modelo de temporadas de personajes. ARC System no podía faltar con otro juego más, y medio que vamos por el mismo lado, dentro de la innovación. Por esto que Guilty Gear vuelve a aparecer con Guilty Gear XRD Sign. Si bien este fighting game respeta mucho el estilo de juego de la saga, la realidad es que el verdadero avance es el tratamiento del cel shading para el juego. Si ARC System había roto todo en esquema de gráficos en sprites HD con X, K tira la mesa por la ventana. Sí, porque una casa no puede salir por la ventana, chicos. Ya que literalmente estamos jugando una animación que parece tradicional, pero en realidad es en 3D. Es una locura. Y su estilo se transformó en el sello de la compañía, a la vez que inspiró a más empresas a hacer esto mismo, como es el caso del aún en desarrollo Project L. El estilo de animación de ARC System dentro del juego no solo queda en modelos bonitos, sino que además le agrega errores o marcas características de la animación tradicional, como los smearings, esas deformaciones sobre el modelo para hacer sentir la sensación de movimiento, hasta los tropiezos de la animación sprite por sprite, que a diferencia del 3D clásico que sigue de forma perfecta el trazado de movimiento dado por el animador, la clásica tiene ciertas imperfecciones que le dan ese look tradicional y artesanal. De esta forma dieron vida a un estilo que quieran o no, vino para quedarse en el género de los fighting games. Power Rangers Battle for the Grid es un pequeño juego de lucha creado en base a una de las franquicias que tiene de dónde sacar luchadores a patadas. Tomando como base los modelos del juego del celular, Legacy Wars, Battle for the Grid trajo de nuevo en boca de todos el 3 vs 3 Tag Team Fighter, con un netcode más que decente y mucho, pero mucho cachengue. Las batallas son espectaculares de ver con un quilombo y velocidad que hace babear a los fanáticos del Ultimate Marvel vs Capcom 3. Pero, este fue el primer juego de gran llegada en abrazar de forma total el modelo del control simplificado, dejando la ejecución de lado y haciendo más hincapié en la reacción y lectura del oponente. Acá, en su control, básicamente para poder hacer los poderes, hay que apretar un botón destinado a esto y mover el direccional para alguno de los cardinales. Este control simplificado se instauró en la comunidad del juego de forma fuertísima, haciendo que incluso los personajes invitados de Street Fighter que ultimizan ejecución se sientan un poco alienígenas en el título. Pero la verdad es que este concepto afectó a la comunidad, que al día de hoy sigue en el debate cuál de los dos métodos de control es el más eficiente. Pero para Battle for the Grid decididamente el joystick simplificado fue la mejor opción. Y para cerrar esta recapitulación de 23 años de juegos de luchas que han influido en el género, no podemos dejar de lado Street Fighter VI de este año. Sí, sí, sé que es muy nuevo para saltar conclusiones, pero para mí lo importante de este lanzamiento es la conjunción de años y años de evolución de los juegos de lucha, tanto los AAA como los independientes. Por un lado, se apostó por una mirada renovada a un clásico sin perder su identidad. Mientras, que levantó de nuevo a la franquicia tras un estrepitoso frentazo que se dio con el lanzamiento de Street Fighter V. De hecho, abrazan nuevos modos que si bien ya se habían visto en Fighting Games antes a que evolucionan para quizás no ser perfectos, pero sí ser una de sus mejores versiones, como el modo World Tour para un solo jugador, donde básicamente recorremos un mundo abierto peleando contra todo el mundo, y el modo Battle Hub, un lugar para incentivar a la comunidad a reunirse en un ámbito virtual. Este título es una carta de amor a los fanáticos, y dejando en claro que Capcom, al menos la división de Fighting Games, está escuchando a los jugadores. Es por esto que a pesar de no tener aún 6 meses en el mercado, lo considero tan importante, porque su éxito y la acogida del público ha abierto la posibilidad a que Capcom retome más juegos de lucha de sus hijas y pez para volver a la arena. Como Darkstalkers. ¿Quién no quiere un nuevo Darkstalkers? ¿Qué? ¿Cómo que no sabes lo que es Darkstalkers? Entonces, para vos, hice este video donde hablo de la franquicia de luchas casi olvidada de Capcom que no ha tenido un juego en más de 20 años. Acá hablo de su desarrollo y su casi desaparición. Así que, echarle una mirada si te interesa. Eso es todo por hoy. Soy Ginggo y sigan peleando.